Hola a todos gente, aquí me presento en un video de Minecraft y como les dije estamos en un video de... ...conservitadores, disfrutores de Skywars y bueno estamos con un buen amigo que se llama Aldo Bautiste, saludando. Muy buenas a todos. Muy fuerte. Muy buenas a todos. Como hombre. Bueno pues, hay que entrar, ven. Entra a esta esquinita. Ahí está. Ya entré, a la esquinita que me metí yo. Ya te veo, estás brincando. Ah, ok. Esperemos y... A ver, vamos a avisarles que entren. Ya, en 30 segundos yo contra Aldo espero y le gané. ¡Le voy a ganar! Dejan en los comentarios quién creen que gane, el cachetoncito ese o yo. Solo porque me ganaste en un mundolan, ¿crees que me vas a ganar? Por dios, tenía armadura de cota de maya. Ah, pero... pero le encantaste mucho. No es cierto, tú te encantaste una espada a full y ni me matabas. Ya, vamos, 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 vamos. Me tocó un hacha, pico. Igual. Bueno, no digas porque pasamos tú contra mí. Perdón porque tiemble, pero es que hace mucho frío. Y yo sin sueter, jejejejejeje. Vamos, vamos. Ah, caldo. Ay, nena. Todavía ni revistas bien tu isla y ya, a tope. Ah, no me importa. Otro pico. ¿Qué? 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 Me tocó. Ay, super chido. A ver. Vamos, y bueno. Este amigo quiere hacer una serie conmigo. ¿Qué? 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 Que hay problema con el Hamachi. Y eso me impide. No importa los mundos. No. Ajá. Y, entonces. Él no lo entiende. Ve, estás duro y dale. ¿Quién? Hay que hacer una serie. Hay que hacer una serie. Pero no. Él, duro y dale. Él no entiende. ¿Quién? ¿Con quién estoy grabando? Yo no quiero hacer una serie ¡No! ¡Lol! ¡No! ¡Lol! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me está grabando! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un baile! ¡Muy sé! ¡Ah! ¡Me metí en otra! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡No manché! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Muy llenas! ¡Qué bueno! Bueno, tenemos... ¡No team! ¡Eh! ¡No team! ¡No team! ¡No team! Todos contra todos. Esperen que me salto a los del antivirus otra vez. Esto siempre va a salir en los videos. Y bueno, no me dales. Aldo, ¿Algún día quisieras grabar Slendytubies 2 conmigo? Eh... Sí me quería y... mis ratos. ¿Ah, el viernes? Sí, sí puedo. Bueno, ya oyeron. El viernes video de Slendytubies 2. Donde no, voy al jefe y te mato. ¡Ah! Él viene emocionado porque va a aparecer uno de mis videos. jajaja. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¿Qué lag... ¿Qué lagazo me acaba de dar? ¡Uh! ¿Yo no tengo lag? ¿Y si tienes que estudiar? Mira que... que sé dónde vives, eh. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Perdón! ¡Otra vez! ¡Perdón por los perros! Pero ya expliqué. ¡Jajaja! ¿Qué quieres? Ya expliqué que esto va a ser típico de mis videos. ¡Ay, sí! ¿Qué pasa? Nada, nada. Es que me tocó algo... EPICUGWIN, I'M FUCKING, SERVER. I'M FUCKING, YO, AH, SOY, UN ESQUELETO, AHORA. UN ESQUELETO CON CASCOS. OK. ¡LOL! ¡Uy, una cabeza! ¡Una cabeza! ¡Qué genial! LOL, el centro es mío. LOL, 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 LOL. No hay na... Oh, lolazo, lolazo, lol, 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 lol. ¿Quién me dispara? Yo. Hijo de tu madre. Tranquilo, tranquilo. ¡Pero no te ocultes! Arco. ¿Te digo algo, Aldo? Vas a pillar. ¿Qué? Vas a pillar. ¡No, no, LOL, LOL, LOL! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡NOOOO! ¡LOL! ¡Dios, qué pasa esta vez! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Demonstrar el juego, yo y lo que estoy. ¡Aldo! ¿Qué? ¡Fuera de mi video! ¡Te traes una mala suerte! ¡Fuera! ¿Qué es, Javi? ¡No puedo volver a morir conmigo! ¡No puedo volver a morir conmigo! ¡Saco! ¡No puedo volver a morir conmigo! ¡No! ¿Qué? ¿No puedes ir? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No puedes ir? ¿Sí? ¡Ay, tampoco! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Estoy dentro! ¡Ah! ¡Es la misma! ¡Solo que mando así! ¡Ay, sí! ¡Ah! 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 ¡Dios! Y vi que les gustó ayer el video de mi serie de mods. Eh, la seguiré subiendo y ya tengo el nombre. Se llama... Un noob y su aventura. ¿Qué dices? Se escucha, señor. Y, pues, no me han dejado ningún mod, así que los tendré que... Que los tendré que escoger yo. Ah... Es que no tengo... ¡Escérdate! ¿What? ¡Selfie! ¡Oh! ¡Eres genial! ¿Para qué me quiero tomar una selfie si es una serie de mods? ¿Cómo lo dices? ¿Es un mod? Sí, pero... Dime, ¿qué me va a servir una selfie? Para que vean que... Están tratando. ¡Ah! No te entendí. Perdón. A ver, vamos, 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 let it go. ¡Ah, esta canción ya en callejito! ¡Let it go! ¡Let it go! ¡Jajaja! ¡Ahí, verdad! Me me quiere disparar. Solo porque estoy cantando... ¡LITITOO! ¡LITITOO! ¡Hola, Aldo! ¡Estás enfrente de mí! Te digo porque tengo un mod. El mod del Minivapa. Y te veo. ¡Dios! Hijo de tu puta Bueno, chicos Transición y nos vemos en otro server Con más juegos Hasta en un momento Ya, hola Estamos de vuelta Llevamos Casi una hora buscando servidores Porque ninguno nos servía Pero bueno Estamos de vuelta, miren, aquí tenemos Alguien nuevo, ni idea quién es Pero vamos aquí ¿Te deja entrar? No, no Tampoco a mí A ver ¿Es la única arena? Creo porque las otras están acá A ver, ¿qué dice? Pin bailo Ajá, ajá Ya, no me deja ¿Eh? No me deja Tampoco a mí Bueno, pues otra transición Y volvemos a la grabación No, no sé dónde estoy Y estamos de vuelta En este momento Estamos en Pizza Pizza ¿Qué? En Cake Spliff Aldo Métete Bueno Ya estoy Ya estoy delante De arriba Ay, casi me traigo yo Oye, ¿sabes para qué son las tijeras? ¿Para cortarme? Bueno Hijo de mí Y me ganó Bueno, vamos otra vez Aldo ¿Qué? Ajá Ahora, ahí está Ahí está Ahí está Yo ya le di Ya, el otro ya le estaba dando Ya, no le hagas nada ¿Quieres pelea, expert? ¿Quieres pelea? Ya, tú, estate en paz No te invitamos Cállate, Aldo Pero ¿Aldo? ¿Qué onda? Órale No, aquí sigue Ah, maldito ¿Viste lo que te escribió? Sí Me vale Oye, ¿ya te cargó? A mí no Ya estoy dentro Pero no me carga nada ¡No me carga! ¡No me carga! ¡No me conectamos! ¡Ay, si hubiera aquí grande! ¡No me conectamos! Aldo ¿Te carga? No me carga nada Dice En En Siete minutos Treinta Sí Oye Oye Ya no me llamas Yo les voy a empezar A decir Que me voy a quitar el regalo Porque Voy a decir ¿Qué hacemos? ¿No salimos? Este Sí Voy a poner pausa Como transición Ah, yo quiero ser Bueno Volvemos una vez más Con un minijuego Que se llama Super Smash Y vamos a escoger A No sé ¿A quién vas a escoger, Aldo? Yo voy a escoger A Pikachu Veo a alguien Pika Pika Este cuate La morsa La morsa Me está matando La morsa Ah, me caí yo solito No puedo Ah, Pokémon Ah, bueno Ok Sí, pues ya No, no, no Me atacaron ¿A ver? Pues me vuelvo a meter Yo sigo peleando Yo me volví a meter Y ya te vi Te voy a matar Te sientes cansada ¿Verdad? Ah, sí Ahí estás Ahí está ¿Dónde estás? Vale, vale Aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo Ah Impactrueno Ah, píjate Impactrueno A ver, a ver ¿Dónde estoy? Lo maté Lo maté Lleva una Oye Yo pones Así hasta el otro lado Mira, no le pongo No le pongo Tiene la lana Yo me voy a meter Yo, mira Voltea a tu izquierda A tu izquierda Que soy Pikachu Pikapilla ¿Me viste? Bueno, ahora es después Bye No 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 Lo voy a matar Aquí no puedo hacer nada Estoy en un mundo de lana Ah, va A seguir con el Toll Pikachu Yo voy a seguir con Bowser Eres Bowser Oh, ya te vi Ya te vi Ya te vi Impactrueno Ataque de Morsa Oh 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 ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Oh Te maté No No es cierto Estoy acá Ah, o sea ¿Qué sobreviviste? Sí Ya no Yo no sobreviví Dios ¿Qué me están matando? Oh No sobreviviste Pikachu Sí, pues ya ves Ay, Dios Pero córrele, pero córrele ¿Sabes? Las armas que Los ítems que tienes al lado Este Sirven como armas Sí, así ¿Y por qué no las ocupas? Porque estoy bien chido Nos está ganando Lleva siete Este Mira, puedo volar ¡Wii! Pikachu Fíjate 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 Ah, no, ya no puedo volar No, pica, pica Pica, pica Tranquilo, relajada Relajada Te voy a meter los discos Ah, ¿qué pasó? Sabes, va para YouTube eso Él está hablando de la almorza Es que la almorza es muy mala Chócate como abuelo Tengo superpoderes La arriba de ti Es de la arriba de ti ¡Aaah! Así se inscrito Técnico no, así se inscrito ¡Ah, no! ¡Ah! Pikachu utiliza el pectrueno Adiós ¡Qué desgraciado! ¡Aaah! ¡Jeje! No, 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 lol LOL No, no, lol LOL ¿Te caíte? ¡Sí! No, no, Link, no ¡Es por mí! Eh Ya, venga, que me salió Sixteria ¡Para que me salí seizes, por favor! Sí Ya me voy ¡No, espera! Esta, este ya, este ya ¡Aaah! Dile que tantito Que estamos grabando Aldo Ya, ya ¿Y qué te dijo? Te lo da más un ratito más ¿En serio? LOL 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 Pikachu, impextrueno Pika Pika Móvete Déjalo, mato al amigo Lo vamos a desguardar Ya pues la llevas una muerte Yo llevo cinco Seis Porque yo soy Que juego Ahora voy a elegir Ah, no sé Ah, a Mario Ah, ah Adiós Mi Mario Es mi Mario Buah, buah, buah Jaja Jaja Oh, que un par bueno Jajaja 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 Alguien ya más Esto es Pikachu chuuu y 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 creo que esto fue todo ehm eh eh este tal unicorn no se que ganó este Aldo Aldo perdió porque yo quedé en segundo y nos vemos hasta la siguiente espero y Aldo pueda grabar Slendytubbies conmigo y y hasta la siguiente